La IFBB ha anunciado recientemente que han agregado el concurso IFBB Mr. Universe a su calendario de concursos después de una ausencia de 44 años. La IFBB organizó su primer concurso IFBB Mr. Universe en 1959. El nombre sería utilizado por la IFBB hasta 1977. La leyenda del culturismo Robbie Robinson ganaría el último título general de Mr. Universe de la IFBB en 1976. Arnold Schwarzenegger ganó el título general de este evento en 1969. La IFBB entonces decidió reemplazar el concurso Mr. Universe con el campeonato mundial amateur IFBB. Este concurso se convertiría en un evento de aficionados el más grande y prestigioso del mundo en la historia del deporte. Los culturistas más populares desde la década de 1980 hasta el 2020 han competido en el campeonato mundial amateur de la IFBB. La versión pro de la IFBB Mr. Universe solo se organizó durante 6 años entre 1975 y 1981. El campeonato mundial amateur IFBB es un concurso que todavía se organiza hasta el día de hoy. En el 2021 IFBB IFBB Mr. Universe será un evento diferente y no reemplazará al campeonato mundial amateur IFBB. El IFBB Mr. Universe regresará como un evento pro abierto a los atletas IFBB Elite Pro. Este evento histórico tendrá lugar el 1 de octubre del 2021. Para fuerza y figura extrema, Ismael del Rey.